Bien, señores, ya lo habíamos anunciado desde el inicio del programa. Estas dos jóvenes que creían que eran arcángeles aparecieron. Nosotros tenemos imágenes exclusivas del momento en que estas dos jovencitas, Abigail y Francesca, ingresan al local de criminalística de la Policía Nacional. Ahí ustedes están observando este local ubicado en la avenida España y el momento exacto en el cual las jóvenes ascienden por las escaleras para ingresar. Ellas están acompañadas en ese momento de personal de la DIRINCRI, quienes han ayudado para que ellas puedan, de una u otra manera, regresar a su hogar. Obviamente, como son menores de edad, nosotros estamos cubriendo su rostro para no tener ningún inconveniente ni exponerlas a ellas tampoco, como manda la ley. Nosotros estamos aquí en Estudios Centrales con su padre, con el señor Roberto Unciguay, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, señor Roberto? Buenas noches. Ya con una sonrisa. Sí, definitivamente. Es otro ánimo después de 23 días. 23 días, increíble. ¿Cómo ha sido el reencuentro, señor Roberto? El reencuentro no ha sido tan amistoso. ¿Qué pasó? Porque ellas guardaban un resentimiento hacia mi persona por una serie de razones que no les he sabido comprender después del fallecimiento de mi esposa. Ellas han tenido una carga emocional muy fuerte de dolor, de sufrimiento posiblemente. Incluso mi hija, mi hijo, la menor, que tuvo deseos de irse. Quería morirse. Ella trató de quitarse la vida en un momento. Eso es lo que me mencionó. Entonces, yo no sabía de ese detalle. Faltaba comunicación en la casa. Me faltaba comunicación con ella. ¿Y ahora dónde han estado todo este tiempo? Influenciadas por este primo que les hacía... Bueno, el primo también tenía un problema similar porque no había un... tenía un conflicto con su madre. Entonces, sumado a los dos sentimientos de... Aprovecharon y todos huyeron. Claro, dijeron, bueno, ya que no somos incomprendidos, mejor nos vamos pues de casa porque... ¿A dónde las han encontrado? ¿Dónde estaban ellos? La mamá fue la que las trajo porque ella sabía porque el primo... La mamá del primo, dice usted. La mamá del primo. Bueno, sabía dónde está su hijo. Anteriormente se había comunicado con ella, le había pedido dinero. Ya no tenía. Entonces, ella fue con la promesa de darle dinero. Pero ya le recomendó que volvieran. Ella misma trajo a sus dos hijos y a mis... a su hijo y a mis dos hijas. Ahora, señor Roberto, esta es una historia que nos conmovió. Para concluir, ¿qué le podría decir usted en este momento a sus hijas? Yo verdaderamente estoy contento de que hayan regresado, ¿no? Y yo las amo a mis hijas. Si ellas en algún momento no... no las he sabido, de repente comprender, tener mayor comunicación con ellas. Yo espero corregir esos errores y espero poder comprenderlas en otras cosas que... Como padre, de repente no supe comprender a ellas. ¿Cuándo van a regresar a casa? ¿Cuándo les va a poder abrazar? Ya están yendo a casa. Ya están. Sí, están yendo a casa, pero me dijo, no queremos exponernos a la prensa, porque van a pensar que somos locos, estamos... Estamos trastornados, porque hemos pensado en Los Ángeles. Porque al final eso de Los Ángeles, para ellas, ha sido un sueño que quisieron hacer realidad. De repente, predicando, yendo a ayudar a los campesinos ahí en Ayacucho. Ellos han ido a la zona rural, ¿no? Bueno, señor Roberto, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir su experiencia. Y sobre todo porque nos deja el mensaje de todos los padres lo importante que es la comunicación para que no haya problemas dentro de casa. Gracias, señor Roberto. Nos vamos de inmediato.